Aquí estamos Argentina, España, Colombia, Fito Paez, Miguel Monsey, Rícaz, el amor después y el amor tal vez se parezca este rayo del sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que llega al dolor, en la ausencia de las amas, en la ausencia del dolor, ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor. Me hice tuente ahí, donde nunca vi, nadie puede decirme quién soy, yo lo sé muy bien, te aprendí a querer, el perfume que llega al dolor, en la ausencia de las amas, en la ausencia del dolor. Además diseñó la religión Para mí que es el amor Después de ti Nadie puede No, 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 no Vivir, vivir sin amor Nadie puede Y nadie debe Vivir, vivir sin amor Y nadie puede Y nadie debe Vivir, vivir sin amor El amor después Del amor tal vez Se parezca este rayo de sol Y ahora que busqué Y ahora que encontré El perfume que lleva el dolor En la esencia de las almas Hice toda religión Para mí que es el amor Después del amor Y ahora que buscá este rayo de sol 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 No, no, en la ausencia de las almas, en la ausencia del amor, para mí que es el amor, después del amor, Colombia.